Nuestros reencuentros comienzan hoy con uno que se da en un concierto de rock Ahora más de estos momentos ¿Cómo está? Hola Alison, sueltenme a Alison ¿Te traigo para acá? Te espando muy rato, mamá Sueltenme aquí, dama la bolucha La tercera sorpresa del día Tus hijos, tus hijos queridos Abrazo, abrazo, abrazo Roy, vamos ¡A ver, chas, mira! ¡A ver, chas, mira y empieza нам! ¡Aaagh! 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 Acá��os ¡Papá! ¡Aaagh! 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 ¡Oooh! ¡Ven a bien! ¡No puedo creerlo! ¡Ven! ¡Es wedding! ¡Es wedding! ¡No! Para cerrar, dos hermanos se vuelven a ver después de 20 años. Son historias de emigrantes.